Hola, mi gente bella, ¿cómo están? Buenos días, buenos días. Llegó, llegó el verano, mi gente. Gracias, gracias por estar aquí conmigo un día más. Gracias, gracias en esta casita de Nelly Vlog. Gracias, 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 gracias. Bendecido sea, mi gente. Un abrazo grande. Gracias, gracias. Acuérdense del dedito para arriba, ¿ok? Mi gente, bienvenidos a los que están viniendo, a los que están, a los que se van a seguir sumando y hacer una familia grande y bonita, ¿ok? Mi gente, hoy les tengo la entradita. Ya ustedes vieron esa sala. Entonces, ahora vamos para esta entrada, vamos para el comedor y para la mesa del comedor acá, el mueble, ¿ok? Así que espero que les guste, que les agrade, que tomen ideas de este verano, que va a ser súper caluroso, que lo vamos a fundir en arena, playa, piscina, estrellas, esto, nubes, de todo, mi gente. Va a ser todo, 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 todo lo que nos rodea. Bien bonito, ¿ok? Así que vamos a empezar con las dos sillas que tengo aquí. Voy a poner, voy a poner este cojín de caracol, ¿ok? Porque esos son los colores que voy a seguir usando en mi casa, que es el verde turquesa, el verde azul, así, los amarillos, los ocres, estos colores. Y los vamos a poner aquí, ¿ok? Así que va el caracol, así que va el caracol, ¿ok? Vamos a poner este aquí. Mi gente, estas espigas, estas espigas, estas pencas, como vengo trayendo lo de la playa, piscina, mis áreas que son tan bonitas, ay, mi pelo se ve pues, esto, mis áreas que son tan bonitas, mis alrededores en la casa, pues voy a coger estas pencas, igual que las de la sala que me cogí, y las voy a poner aquí, porque quiero que me figuran mi casa así, con mucha, con mucho verdor, con mucho frescor, como, como es todo el verano, ¿ok? Entonces voy a usar, déjeme poner este aquí, voy a usar esta manta ocre, porque son los colores que trae también la, el verano, y eso es lo que yo quiero usar, mi gente, ¿ok? Y voy a poner, a que a todos les gusta, y voy a poner esta langostita, pero para conjugar, voy a poner este aquí, ¿ok? Y este lo voy a dejar solito aquí, ¿ok? Simplemente, porque tampoco la piscina está afuera, ¿verdad? Y entonces voy a poner este que dice welcome, otra vez lo voy a volver a poner, porque me gusta, y lo voy a poner aquí, mi gente. Simplemente así voy a dejar trayendo todo, todo, todo. ¿ok? Ok, mi gente, miren qué bonito, qué delicado se ve. Vamos ahora para nuestro comedor, mi gente. Espero que le vaya a agradar lo que voy a hacer. Allí puse de nuevo los tres, quité los, los dos cuadros que había comprado, mi gente, y puse otra vez estos aquí, debido que como estos son los colores que voy a usar con la alfombra, con todas las cosas que estoy usando, ¿ok? Que es madera, que es pino, que es ratán, que viene la suavidad de lo que es, pues como le digo, el mar, la playa, todo así fresco, blanco, azul, verdosito, pues voy a usar esto así, ¿ok? Le voy a, pues tengo todo acá atrás, mi gente, así que vamos a ir sacándolo, ¿ok? Ok, mi gente, voy a poner esta planta bella, que es de orquídea, y la voy a poner aquí. Con mi mantelito, mi gente, que se ve bello, y lo voy a poner aquí. Miren qué preciosa se ve, se ve súper delicadita. Vamos ahora para nuestra mesa. Mi gente, en nuestra mesa voy a poner este pequeño caminito, que lo quiero modular aquí, así, y le voy a poner este jarrón bello, mi gente, que es de playa, y lo voy a poner aquí. Y vamos a encender esta velita. Ok. Ustedes recuerdan estos arrones que los hice el año pasado, que los vi en un sitio de galería, y dije, mirad, que yo los voy a hacer, y se los puse en una de las ideas para que ustedes lo hicieran también, y le vamos a poner estas velitas también aquí. Ok. Vamos a ver, por aquí. Ok. Y este otro, que lo vamos a poner también acá. Vamos a encenderla, y la vamos a meter por aquí. Fantástico. Mi gente, qué precioso se me ve. Ok. Ahí tenemos la mesa, pero le vamos a poner otras cositas a la mesa. Mi gente, estaba, estaba en Ikea, y estaban, eran cuatro de estos, aquí tengo el otro, y cuatro de estos. Estaban así todos, eh, cuatro, cuatro. No había de mariposas, de estos, de los otros, pero no me gustaron las formas que había. Y cogí cuatro de estos, cuatro de cada, ¿sabes? Cuatro de cada uno porque no había los seis. Simplemente eran cuatro lo que había de cada uno. Ok. Y los cogí para hacer esto. Ok. Vamos a poner este plate, lo voy a poner aquí. Ahora le vamos a quitar el ticket. Ok. Voy a poner este otro platito aquí. Voy a poner estas toallas para secarnos las manos, los pañitos. Y voy a poner estas, porque como tengo ya esto, que es de mimbre, no lo quiero poner igual. Ok. Y voy a poner esto aquí simplemente. Así sucesivamente las vamos a poner las cuatro. ¿Ves? Que vinieron cuatro simplemente. Pero no había, eh, diferentes, diferentes, no. Ok. Si llegan a ver las ocho de aquí, yo las compraba, las seis de ahí yo las compraba, pero no las había. Ok. Entonces vamos a ir poniendo nuestros platitos, mi gente bella, y poniéndole nuestro, voy a poner cuatro simplemente aquí, nada más, porque después la mesa se me va a ver muy cargada y es lo que no quiero. Ok. Y las vamos a poner aquí. Mi gente, estas joyitas de mano las pueden conseguir en Amazon. Salen, creo que me vinieron tres paquetitos por 24 dólares, creo que fue. Así que las pueden conseguir. Bien, qué delicaditas se ven. Y las vamos a poner. Ok. Me fascina cómo se ven. Aquí están los paquetitos, miren, 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 miren cómo vienen. Son 17 por 17. Y están muy buenos los precios. Mande a buscar en todos los colores, en rojo, en verde, para diferentes momentos. Vamos a dejarlo así y como detéis, destello, de lo que es esto, el verano, le voy a poner aquí encima o si no lo pueden poner aquí y le voy a poner un caracol a cada uno de ellos aquí. Y vamos a poner un caracol a cada uno de ellos aquí y le voy a poner un caracol a cada uno de ellos aquí. Y ya que había estos especiales, me dijeron que no, debido a que es como parece que si se le quedan, pues, ellos los venden, mi gente. Así, parece que en paquetitos conocen, o sea, la persona me dijo, sinceramente, trabajo aquí, pero no te puedo explicar. Así que, miren qué bonito, qué delicadito, mi gente. Ahora se la pongo de cerca para que ustedes la puedan recrear en su casa si les gusta. Me fascinó, mi gente, cómo me quedó. Bien tierna, bien sutil, bien suave, bien cómoda, bien refrescante, que es lo que busco que sea refrescante, mi gente. La casa que no se vea cargada, que no se vea esto con mucho bulto, sino que se vea refrescante, que caminamos por aquí, nos sentamos aquí, nos sentamos allá. Esto lo podemos echar para un ladito aquí. Nos servimos, comemos, ponemos esto en el otro lado, mi gente. Que todo tenga diversidad, que nos podamos sentir plenos, ¿ok? Y que sea fantástico, mi gente, que se vea bien, bien, bien bonito. Estos cuadritos, mi gente, de cristal, me fascinan aquí cómo se ven, porque se ve bien, 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 bien refrescante. Bien, pues, mi gente, vamos ahora para el mueble, a ver cómo nos queda también para hacer un conjunto de ideas súper, súper bonitas, ¿ok? Vamos para allá. Ok, mi gente, vamos para nuestro mueble. Ok, mi gente, recuerden que hay que, las cosas que no usamos este año, las podemos usar el año que viene y así sucesivamente. Yo hice estas guirnaldas playeras el año pasado, mi gente, y a mí me fascinaron y yo las voy a volver a usar. Mírense qué bellas, en unas manualidades, ustedes pueden ir al canal y los pueden ver, ¿ok? Y las pueden recrear, las pueden hacer, son súper, súper, súper prácticas y fáciles. Se compran este morde, mi gente, y lo hacen con palillos de ropa. Y le va a quedar súper, súper, súper bella. Así que las vamos a ir poniendo aquí, porque las voy a volver a utilizar, mi gente. Acuérdense de utilizar las cosas, mi gente, tenemos muchas cosas y no todas las cosas las tenemos que comprar. Vamos a ir reutilizando todo lo que tenemos. ¿Ok? Pues, esta es de acá. Ya yo la tengo marcada. Esta es de acá. Ok. Vamos a poner esta aquí. Ok. Y vamos a poner esta acá. Y ponemos esta aquí. ¿Ok? Miren qué linda, mi gente. Miren qué linda se nos ven ahí. Se nos ven bien, bien guapas, bien bonitas. ¿Ok? Y es una manualidad fácil y sencilla que la podemos usar. Ahora bien, ahora para el mueble, vamos a hacer esto. Voy a poner aquí, esta lamparita que compré el año pasado y la voy a reutilizar, mi gente. Ok. No la voy a reutilizar, yo la compré en la cocina, la voy a usar aquí, en este mueble. Ok. Para diferenciar, ok, los sitios. Ok. También vamos a poner esta bandejita que dice Welcome, la voy a poner aquí. Y le vamos a poner a esa bandeja, le voy a poner todas estas flores. Y a esa le vamos a poner unos caracolitos aquí. Y aquí, que fuimos a la playa no hace mucho, y los cogí y le voy a poner este pajarito aquí. ¿Ok? Simplemente, mi gente. Voy a poner esta por acá, para que se nos vea. Ok. Ay, mi gente, miren qué lindo se nos ve. ¿Ok? Vamos a poner nuestra lamparita así. Y a nuestra lamparita le vamos a poner una estrellita de mar. Aquí. Ponerla aquí. Y, mi gente, miren qué cosa preciosa me regalaron. Miren qué cosa bella. Miren qué cosa bella. Pero el regalo, mi amiga, miren qué cosa preciosa. El regalo de las madres lo pueden conseguir en Big Lot. Está a $16.99. Está precioso, precioso, precioso. Y lo vamos a poner aquí. ¿Ok? Miren, miren qué lindo nos quedó nuestro burbón. Miren qué bello, qué bello, qué bello nos quedó. Suave, sencillo, mi gente. A tiempo con la estación que estamos viviendo, digamos. Que es verano. Me fascinó. Me fascinó, me fascinó, me fascinó. Así que voy a darle esto, un videíto por donde hicimos toda la decoración. Para que ustedes vean, mi gente, que sí se puede. Vamos a reutilizar cosas, mi gente. ¿Ok? Y las ponemos aquí, las ponemos allá. Le damos nueva vibración. Como cuando tú te vistes y te pones otro collar y te pones esto. Así mismo, mi gente. Vamos a tener nuestra casa bonita, oreada. Y acorde a las épocas que vienen, ¿verdad? A la temporada. Mi gente, pues, ¿qué les puedo decir? Que los quiero mucho. Quieras en ámense, respétense para que se puedan expandir en amor divino. Y les voy a dar un videíto por el comedor. La entrada y el buró del comedor. ¿Ok? Los quiero, mi gente. Vamos, vamos, vamos. A ver cómo nos quedó. Mi gente. Y así me quedó. Mi mueble del comedor. Para la temporada de verano. Vamos para nuestra entrada. Increíble del feudal. Y así me quedó. De acuerdo. Y ahora vamos para nuestro comedor vigente. Gracias. 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 Chao.